Un medio de 20. Va primero el 1 que es 1, medio es sobre 2, ahora viene D que es multiplicación y ahora 20. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el de abajo. 20 entre 2 es división exacta, por eso baja el 1 con el por y acá, 20 entre 2, 10. Y 1 por 10 es 10 y ahí termina. Si la división no es exacta, tendrías que simplificar, no lo olvides. Y fin. Gracias.